Sé que no queríais pasar el fin de semana así, pero ¿sabéis qué? Yo tampoco. Este fin de iba a quedar con su novio. ¿Y qué sabes si no es mi novio? ¿Y por qué te ha hecho una playlist con canciones sexys? Bueno, bueno, cállate, mamá. ¿Una playlist? ¿Creciste aquí? ¿Y por qué la vendes? Eso es lo que se hace cuando alguien fallece. Las ventanas tienen pantallas retráctiles de policarbonato. Hay un sistema de seguridad totalmente automatizado. Mira esto. Algunos se vuelven paranoicos con la edad. ¿Qué intentabas esconder, papá? En fin, solo decirte de nuevo cuánto siento a lo de tu padre. Solo quiero quitarme esto de encima y volver a casa. Mamá, si estás escondido, te juro. ¡Mamá! Quiero que me escuches. Eres una mujer sola a merced de unos desconocidos. ¿Qué queréis? Queremos algo de la casa. Haré lo que sea para proteger a mis hijos. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga o tus hijos y tú no viviréis para contarlo. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? ¡Eh! No está. Encuéntrala. Se ha cargado las luces. Es lista. Tenemos a sus hijos. Ahora está desesperada. Solo soy una madre. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Entrad en la casa. ¡No va a funcionar! ¡Estás muerto! ¡No! Tío, has equivocado al entrar en mi puta casa. Yeah, 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 yeah Gracias.